Ya no puedo ni comer Es que no te puedo olvidar Ay vida mía ayúdame Sin ti no puedo vivir más Y sigo así Sin tu amor Y sigo así Es que mi vida sin ti No puedo vivir más Deja que duerme en mi sangre Oh baby, soy mal Oh baby, soy mal Deja que duerme en mi sangre No dije duerme en el aire Ay no sé me falta Pero es mi alma que me da Sin ti no puedo vivir más Y sigo así Sin color Y sigo así Es que mi vida sin ti No puedo vivir más No puedo vivir más No puedo vivir más Oh baby, no es suficiente No puedo vivir más Oh baby, no es suficiente No puedo vivir más No está acabando conmigo Todo lo que está en nuestra vida Pero es mi alma que me la Yo te voy a olvidar Y rezo Pa' que no te abrida No puedo vivir más Y sigo así No puedo vivir más Sin tu amor Y sigo así Es que mi vida sin ti No puedo vivir más Ohhhh Comer mocte 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 No Danno No Long SubToQ Hey! Y sigo así Muchas gracias ConSup? For Bully No olviden Thank you т Y no me quiero alejar, no, no Eres mi alma genera Sin ti no puedo vivir más Y si va así, sin tu amor Y si va así, no lo puedo evitar Ayúdame, yo no te puedo olvidar Es que sin ti, es que sin ti, es que sin ti No puedo vivir más No puedo vivir más No puedo vivir más